Buenas tardes, estamos con Kevin Alejandro Selyus, que viene de la ciudad de Ameña, hablar con la empresa Quindío Aventura, en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. Kevin, voy a chequear. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, once y doce. Estamos listos. Recuerde que vamos a correr, protección, hacia el frente. Listo. Listo, ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, vamos. Vamos, vamos. Listo. 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 este es que es diferente a la orilla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!